...aña mía, para obligar a que me responda a mí. Esta vez, mi hermana, encantada de responder, las doyes caos, castellano de México, y a mí no, pero mi mamá, a todas las que se metía mi hermana, me metía a mí, para que se metiera en el juro. Entonces, un día, estando en el parque de estos, un sábado, que se juntaba a su guía en México, hicimos un juego de dos equipos que nos ponían en fina índia. Entonces, la primera pasaba la pelota por arriba, allá de atrás, y allá de atrás, la pasaba por abajo. Ya se hizo ese comento. Obviamente, mi equipo perdió. Y adivinen a quién echaron la púlpula. Además, aquí se sentí. Entonces, la queja del equipo, le decía a la guiadora que me saquen el fuego. En ese momento, yo me sentí muy triste, ¿verdad? Ahora, que yo razono, digo, que la guiadora tenía 14 años, o sea, que, que, que madurez, fue el que era una criatura de esa, el caso que me sacó, y me sentí en una banca. y volvieron a repetir el fuego, y que, miren, que llegaron en la banca. Las cosas que portaban mucho tanto, al diablito de verte. La plástica anterior, la estaba yo escuchando, y obviamente, pues se relacionó mucho a, a mí, ¿verdad? Háganse cuenta que la plástica anterior, fue la teoría, que hay que hacer en la plástica. En México, y ahora en México, porque vivimos en este país, no puedo hablar de otro país, porque no vivimos vivos. En México se tiene la, con la idea, con la idea, de que se encuentras un lugar azul, en un desordenamiento, y haces una rampa, que por ejemplo he visto rampas, con una pendiente, que parece que yo era, y en la, aquí mismo, en el centro cultural, que vine a dar una plástica, ahí hay gente en la banca, yo me he ido a subir con la banca, y ponlo del caliente. Entonces, en México se tiene esa tendencia, desde, ya viste el lugar azul, y a un grupo de la banca, y a un fin, y no. Yo creo, ella es una estructura, y, y, muy buena idea. Por cierto. Lo que hay que cambiar, y lo que, y en donde hay que poner raíz, a suerte, es, en la mente de cada uno. Ustedes, que son la próxima generación, ven, profesionistas, unos van a trabajar en empresas, otros van a crear su propia empresa, es decir, tienen la responsabilidad, de darle trabajo, a toda aquella persona discapacitada, pero capacitada, para los logros que van a realizarla. A mí, me voy a ir más de abajo, con el contador, pero, me lo aprendí a ir a ahora, y, a mi amada, yo, entonces, por fin, a mi amada, el día uno sigue aquí. O sea, hay que saber, hay que saber, las capacidades. En mi libro, que se llama México, perdón, se llama país, de mentira, pero, ya se imagina, hay una anécdota, hay una anécdota, se lo recomiendo, porque va a decir, hay una anécdota, que cuando entró, el presidente Fox, a su montaje, una de las prioridades, según ella, dar trabajo, a, a, como antes, el capacitado. Llegó entre ellas, una persona, en silla de pruebas, una licenciada, con paestrera, y no sé qué tanto. la licenciada, no sé qué tanto. ya pasó, todos los examen, la licenciada, que se hacen aquí, y sí, en una semanita, y hablamos, y hablamos, que se incorporen, a su pueblo. Pasó una semana, nada, pasamos dos, nada, un mes, donde, él iba, hoy, no, 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 tenés paciencia, pero, ¿sí? Al año, como es costumbre, pues, ya, hay, 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 personal, entonces, ya lo veía, y ya no sabía, ni a qué le iba. Entonces, cuando llegó, cuando llegó, llegó Fox, y fue Fox, y fue Canterón, que fue Canterón, está añadiendo, con su cabriotita, y, 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 esta persona, nunca, ojo, fue esto de trabajo. Mientras pasa eso, el encargado, de, en el departamento, de la investigación, de la investigación, exterior, está decidido en el mundo, que el médico cumple, con todas las normas, de, para los descapacitados, las monásticas, de la comunidad. Aceptamos una cosa, y aportamos, a otra. Entonces, por último, les digo, no porque hayan nacido, sin discapacidad, o sea, ya que a mí, yo estaba acudida, de una enfermedad, un accidente, y hay miles de gente, ¿verdad? Te puede cambiar, el estatus, entonces, no se, no se vaya de, yo estaba en este equipo, de los normales, y con, que era el paralítico, nos da el equipo, de los, anonomares. No, o sea, todos, todos tienen un equipo, y, aquí es donde yo, eh, reto de libros, un país, un todo, es un país, sensible, y sensible, no nada, con el discapacado, sensible, con el que tienes, enseguida de ti, sensible, con el animal, sensible, con la pobreza. La por, ya hay hace un, o si no traigo la venta, pues se impusen, diez libros, esa es biografía, y esa, como dices, son mil preguntas, y respuestas, de cultura, general. Las preguntas, básicas, que todo ser humano, hacía en cada edad de la vida, y más cuando ya, está terminando, la universidad, debe, no de saber. Porque como dice, y yo lo voy a decir, este libro, que lo redactó mi hermana, y, ella, retoma una frase, que siempre, nos hemos dicho, muy padre, saber de cucarera, es una obligación, saber de lo demás, es cultura. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.